Pero como que ya he muerto? Si solo es la intro del juego, pero... ¿Pero qué co... ¿Qué pasa? ¿Dart Show te parece difícil? ¿Sí? ¿Vas a llorar? Anda, toma, coge esa llave dándole a like Suscríbete para encender la hoguera Y haz sonar la primera campana del juego para alabar al sol Porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Dark Souls Damas y caballeros y queridos telespectadores ¿Qué es lo que más hacemos todos en Dark Souls? Tengo aquí conmigo a John Que todavía no se ha convertido en hueco para resolver este gran enigma John, ¿qué es lo que más hacemos todos en Dark Souls? Pues verás Morir como cerdos Porque nos encanta comernos una detrás de otra Porque somos inútiles Y todos hemos experimentado el verdadero terror Cuando tenemos una gran cantidad de almas Y no encontramos la po... Porque el juego sabe que tienes miedo Lo huele, lo presiente Y tú sabes que vas a morir Y las vas a perder todas Porque tú no juegas a Dark Souls Dark Souls juega contigo, eres su esclava Entonces solo te queda llorar Porque absolutamente todo lo que hay en este juego va a intentar matarte Y ya puedes ahorrar para comprarte mandos Porque los vas a estampar todos Cuando veas el mensaje de has muerto Y escuchas una voz en tu cabeza que te diga Ya te rindes ¿Vas a seguir llorando? Te vas a pasar el juego Un blanquito de mierda Todos nos hemos creado un nuevo personaje Y hemos estado editándolo durante horas Para crear al ser más bello y apuesto de todo Dark Souls Hemos elegido cuidadosamente la clase Y el regalo más inútil de todos Que nos dejan elegir Para luego morir Nada más empezar la partida Y descubrir que hemos tirado dos horas a la basura En el editor de personajes Porque este va a ser tu único aspecto Durante toda la partida Así que te pones tus mejores galas Porque no quieres verte la cara Y todos sabemos que lo más importante es... El Fashion Show Y ser una auténtica reina de la moda Elegir el atuendo más guay Con más flow Para luego acabar quedándonos en taparrabos Y luchar desnudos Porque un auténtico guerrero Va en pelotas Todos nos hemos caído al vacío En incontables ocasiones Y hemos muerto de forma ridícula Porque no podemos evitar Pulsar el botón de rodar compulsivamente Una y otra vez Como imbéciles Hasta caernos por culpa de la cámara Porque nuestro peor enemigo en este juego Son la gravedad y los saltos El mayor índice de muertes en Dark Souls Lo producen las caídas estúpidas O cuando un enemigo te golpea y te tira por un barranco Porque esto es Dark Souls Todos hemos muerto por culpa de las malditas trampas y los troleos del juego Porque no puedes dar dos pasos sin evitar sentirte como si estuvieras en un concurso de la tele Uno de esos en los que los concursantes superan pruebas Tienen que evitar caerse Saltar sobre plataformas Y cuando se caen Se escuchan las risas del público Solo que a ti no te hace ni puta gracia Porque acabas de perder un millón de almas O bien te pillan en un callejón contra una pared y te revientan O abres un cofre y te arranca la cabeza Pensabas que todo iba a ser arco iris y diversión Pero nada de esto sería posible sin la labor de un hombre Un samurái Una leyenda Esfuerzo, disciplina, pasión, fuerza y honor Palabras que son sinónimo de Hidetaka Miyazaki El hombre más duro y sexy del planeta Todos hemos jugado a Dark Souls y... Mi nombre es Jeff Nos hemos cagado encima al ver al boss Hemos salido corriendo o apagado la consola Porque nadie en su sano juicio querría enfrentarse a semejantes monstruosidades Pero es que encima Cuando los derrotas Algunos tienen hasta segunda y tercera fase Porque tienen más transformaciones que los personajes de Dragon Ball Pero por Dios Y hasta el tutorial de este juego está pensado Para que quieras dejarte jugar desde el minuto uno Oh, ¿qué pasa? ¿Necesitas invocar a tu novia para que te ayude? No serás un cobarde Pero no te preocupes Es que ellos también vienen con amigos Mira, mira, mira Que te lo presenta Pero cuando logras levantarte Asestar ese último golpe al boss Y ver cómo muere después de tantos intentos Cómo acabas con su vida La sensación de victoria De superación Te hace alzar los brazos Y gritar como nunca para celebrarlo Porque eres el puto amo del universo Pero, 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 ¿qué haces? Ataca, pero ¡Me cago en mí! Todos hemos matado a un NPC Sin querer O bien porque nos apetecía O le teníamos manía Porque nos había mirado mal Un error que muchos solemos cometer al principio Igual que leer los mensajes Que dejan los demás jugadores Y creernos todos Saltamos al vacío Y morimos Oh, vaya Qué sorpresa No sé ni para qué confíen vosotros O nos perdemos por el mapa Porque no tenemos ni idea De dónde diablos ir O intentamos curarnos como ratas Y morimos Pero sin lugar a dudas La joya de la corona De los fallos Que todos hemos cometido Es querer darle el golpe de gracia A un jefe Y que nos pueda la ansia La avaricia De querer matarle ya Y verle muerto Y no dejamos de atacar Una y otra vez Se nos gasta la estamina Y PAM Nos mata, obviamente Aunque todos esos fallos Nos han hecho más sabios Y precavidos a todos Hemos entrenado muy duro Durante días Para aprender a hacer el parry Para dominar los backstacks Y recordar que debemos ir Con el escudo en alto En cada nueva zona O hemos farmeado Como auténticos enfermos Para alcanzar nuestra forma final Nuestro poder máximo Y así poder reventar A todos los enemigos Que se interpongan En nuestro camino Sin importar la dificultad Pero luego La acabas cagando Como siempre Porque Dark Souls No baja la guardia Es como un buen maestro Siempre aprendes Algo nuevo cada día Porque la lección Más importante de todas Es correr y huir Como un cerdo Haced la de la maratona Hasta llegar al post A todos nos han invadido Mientras estábamos jugando Tan tranquilamente Y hemos tratado de huir Y a escondernos Desesperadamente Porque siempre te invaden Los pros Cuando solo eres un noob Y no llevas mucho tiempo jugando Y solo te invaden Alimañas Sin honor Que no descansarán Hasta verte temblar Mientras suplicas clemencia Para luego matarte Despiadadamente Aunque todos Nos hemos escondido En el online Nos hemos disfrazado De NPCs Y hemos visto Como se volvían locos Buscándonos Para luego destrozarles Por detrás O nos hemos juntado Con más amigos Y hemos hecho el imbécil Durante horas Invadiendo a más gente Porque estamos sedientos De venganza ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que te gusta? Una antigua tradición Tibetana Revela que desde hace Milenios Los primeros jugadores Que se pasaron Dark Souls Ayudaron luego A sus amigos A pasarse el juego Les servían de guía Eran sus sherpas Y es que todos Hemos tenido Algún amigo Que ha sido Nuestro sherpa Nuestro espíritu Animal y guía A través del dolor Y del infierno Alguien digno De admirar Un verdadero maestro Para nosotros Aunque en vez de ayudar Destruyen nuestra moral No nos dicen Dónde están las trampas Ni los troleos Para que muramos Más veces O hacen que nos pongamos Cada vez más nerviosos En los jefes Porque les encanta Vernos sufrir Se deleitan Con nuestro dolor Porque ver sufrir A otra persona Y recordar Cómo sufriste tú En esa misma zona Del juego Es maravilloso Pero la primera vez Maldito boss Una última vez Y al final Logras derrotarle Y en ese preciso momento Sabemos que siempre Recordaremos esa primera victoria Porque es la que te hizo sentir Que eras capaz de todo Incluso de pasarte el juego entero Porque no se trata simplemente De ganar o de perder Sino de comprobar Cuántas veces Eres capaz de levantarte Aunque te tumben De que rendirse No es una opción De que por muy difícil Que parezca ese boss Sabemos que acabaremos Haciéndole morder el polvo Porque aunque este juego Nos haya hecho sufrir También nos ha enseñado A lavar al sol Nos ha enseñado A apretar los dientes Y aguantar cada golpe Nos ha enseñado Que no estábamos solos Que teníamos las guías De Powerbazinga El lore de Acreversion Y los vídeos de Dark Souls Con Lowe Amigos que nos han llevado De nuevo a esa zona del boss Cuando estábamos Agotados de intentarlo Personas que nos han enseñado A apreciar este juego Que creen en nosotros Y nos han alentado A seguir intentando Esa pelea imposible Una vez más Personas Que aunque nos dejaran O que ya nos den Pueden mirar con orgullo Todo lo que nos han dejado Y que al echar un último Histazo atrás Puedan asegurar Que estamos preparados Para afrontar Todo lo que venga solos Porque nosotros Somos su mayor legado Y la llama de su leyenda Siempre seguirá viva Mientras quede alguien Que mantenga Esa hoguera Encendida Hey a todos Me presento de nuevo Soy Muska Con mi segundo vídeo Al menos con capturadora Dale a like Para activar la segunda campana Y suscríbete Para encender la hoguera No olvides descansar en ella Y comentar Que otras cosas Haces En Dark Souls Es el principio Música Gracias por ver el video.